vamos a estudiar un final muy interesante en el cual veremos la fuerza de un peón pasado protegido en esta situación las blancas tienen un peón de más el peón de b5 que además es un peón pasado y está protegido por el peón de a4 así que el rey de las negras no puede capturarlo pero le toca mover a las negras y con la jugada rey c5 impiden el paso del rey blanco la técnica para ganar consiste en aprovechar que el peón pasado está protegido y el rey negro tiene que mantenerse dentro del cuadrado del peón porque si no llegaría tarde a detener la promoción del peón así que las blancas hacen rey de 3 ahora no sería posible rey de 4 porque el rey negro sale del cuadrado del peón y el peón blanco simplemente avanza con b6 y en dos jugadas ya coronado y al rey negro no le da tiempo de capturar el peón quitarse y tratar de avanzar el suyo así que las blancas ganan por eso después de la jugada rey de 3 las negras tienen que hacer rey de 5 para intentar impedir el paso del rey blanco pero las blancas siguen con rey e3 y después de rey e5 las blancas hacen rey f3 y ahora no sería posible rey f5 porque entonces el rey negro saldría del cuadrado y el peón blanco coronaría así que las negras tienen que mantenerse dentro del cuadrado con rey de 5 pero entonces el rey blanco ya puede avanzar con rey f4 y se va a ir acercando a su peón con lo cual va a conseguir expulsar al rey negro y las blancas ganarán después de rey de 6 la partida seguiría rey e4 rey e6 el rey negro intenta oponerse al rey blanco para impedirle el paso pero las blancas continuarían rey de 4 rey de 6 rey c4 y ahora el rey negro no tiene acceso a la casilla c6 y el rey blanco puede avanzar ahora el rey negro tiene dos posibilidades o irse a d7 o irse a c7 si hicieran rey d7 entonces seguiría rey c5 y después de rey c7 las blancas continuarían b6 jaque y después de rey b6 con rey b5 las blancas capturan el peón negro y ganan así que después de la jugada rey c4 las negras hacen rey c7 y ahora hay que tener cuidado porque si las blancas hacen directamente rey c5 entonces las negras harían rey b7 y ahora las blancas no podrían hacer b6 porque las negras harían rey a6 y consiguen tablas ya que rey c6 dejaría ahogado al rey negro y serían tablas y la otra opción sería sacrificar el peón blanco pero entonces con el peón blanco de torre las blancas no ganan después de por ejemplo b7 las negras hacen rey por b7 y después de rey b5 sigue rey a7 rey por a5 el rey negro se queda en la esquina y las blancas no pueden forzar la victoria con el peón de torre así que después de la jugada rey c7 las blancas no tienen que precipitarse con la jugada rey c5 sino que hacen rey d5 y ahora si las negras hicieran rey b6 entonces las blancas continuarían rey d6 y después de rey b7 ahora sí las blancas hacen rey c5 y después de rey c7 ahora ya pueden hacer b6 jaque rey b7 rey b5 y las blancas ganan después de rey b8 rey por a5 con los dos peones el final es elemental y si después de la jugada rey d5 las negras hicieran rey d7 entonces las blancas continuarían b6 quitándole la casilla c7 al rey negro y si ahora las negras hicieran rey d8 entonces las blancas harían rey d6 manteniendo la oposición y después de rey c8 seguiría rey c6 rey b8 b7 y ahora el rey negro tiene que quitarse del bloqueo del peón y el peón va a poder avanzar después de rey a7 rey c7 las blancas ganan pero hay que tener un poco de cuidado después de rey a6 ahora sería un error coronar dama porque la partida terminaría en tablas ya que el rey negro estaría ahogado así que las blancas tendrían que coronar por ejemplo una torre y después de rey a7 podrían continuar torre b6 rey a8 sería jugada única y torre a6 jaque mate y si después de la jugada b6 las negras hicieran rey c8 directamente entonces las blancas harían rey c6 y estaríamos en la misma variante después de rey b8 b7 rey a7 rey c7 rey a6 ahora las blancas coronarían torre y después de rey a7 las blancas también podrían hacer por ejemplo torre c8 y después de rey a6 torre a8 jaque mate un final muy interesante espero que hayas aprendido estas técnicas y sutilezas y puedas aplicarlas en tus propias partidas si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales y y y y y y y Gracias.